Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Musoku Tensei, la novela del slime, el héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca y Reserva. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 67. Herramientas y selección de un taller. Pensé que era una buena oportunidad para solicitar una tarifa de información, al igual que con el rimcham. Así que observando cuidadosamente a Beno, comencé a hablar. Como no veremos ninguna de las ganancias obtenidas por el gremio de papel vegetal, me gustaría recibir una tarifa de información por enseñarle el proceso de fabricación del papel. Muy bien, claro. ¿Cuánto quieres? Beno sonrió y golpeó la mesa. Para ser honesta, no tenía idea de cuál sería el precio adecuado para este tipo de información. ¿Cuánto está dispuesto a pagar, señor Beno? Nombra un precio y ya veremos. ¿Cuánto? Beno, sabiendo exactamente cómo me sentía, sonrió y lanzó la pelota en mi cancha. El único marco de referencia que tuve para las tarifas de información fueron los tres oros pequeños que pagó por la información del rimcham. El hecho de que Beno hizo todo lo posible para crear un gremio para este papel dejó en claro que esperaba que se vendiera extraordinariamente bien durante mucho tiempo. Yo quiero el doble de lo que me pagaste por la información del rimcham. Por supuesto. Ben aquí. Beno sacó su tarjeta del gremio y la agitó en el aire. Aceptó mi precio con su sonrisa sin vacilar por un momento. ¿Quizás debería haber pedido más dinero? Simplemente no entendí cuánto valía la información. Todavía insegura, saqué mi tarjeta del gremio y la golpeé contra la de Beno. Pensé, gimiendo un poco, cuando Otto se cruzó de brazos y miró a Beno. Incluso suponiendo que decidas cuántas herramientas conseguir, qué tan grandes hacerlas, después de preguntarle a Main por detalles. ¿No deberías tomar las herramientas en el edificio de almacenamiento y comenzar a hacer papel ahora, tan pronto como sea posible? Dijo Otto. Me quedé sin aliento ante la idea. Esas son propiedad del taller de Main. ¿No podremos hacer nuestro propio papel si los toma? No. Quiero decir, el edificio de almacenamiento en sí pertenece a Beno, entonces, dijo Lutz. Apreté los labios, haciendo pucheros, y miré a Beno. Estaríamos en problemas si nos quitaran nuestras herramientas para usarlo. Y en cualquier caso, esas herramientas no eran aptas para el papel de producción en masa. Aún así, no está bien. Las herramientas del taller de Main no están hechas para la producción en masa. Beno levantó una ceja, confundido, así que comencé a explicar. Nuestras herramientas se construyeron teniendo en cuenta los prototipos completos, y son más pequeñas, ligeras y simplificadas para que los niños podamos usarlas. No son aptos para la producción en masa. También utilizamos muchas herramientas de segunda mano para evitar que pagues demasiado. ¿Por qué te detienes cuando firmó un contrato para financiarte? No deberías aprovechar eso y obtener todas las mejores herramientas que puedas, dijo Otto. Su tono dejó en claro que pensaba que estábamos siendo estúpidos. Pero ni siquiera había considerado explotar el dinero de otra persona para mi propio beneficio. En ese momento, fue difícil para mí poner mis manos en un solo clavo. Mi mente se centró por completo en minimizar los gastos. Yo no soy ese tipo de persona. O tal vez lo soy ahora, un poco, pero no solía serlo. Hey, no necesitas ser codiciosa conmigo. Pero de todos modos, ¿por qué tus herramientas no son aptas para la producción en masa? Solo porque son más pequeños, preguntó Beno, así que traté de pensar en el ejemplo más simple. Cuanto más pequeñas se vuelven las herramientas, menos eficientes son. Por ejemplo, estamos usando una suqueta que hace un pedazo de papel del tamaño de un contrato, pero un adulto podría usar una suqueta más grande. Sería una pérdida de tiempo hacer un trozo de papel a la vez, cuando podría utilizar herramientas más grandes y hacer cuatro trozos de papel en el mismo periodo de tiempo. Sí, parece que usar las mismas herramientas actuales sería un desperdicio. Además, Lutz y yo solo estamos usando una bañera, pero querrás algo llamado suquibune para retener más agua. Y estamos usando palillos que Lutz hizo en lugar de un rastrillo, pero no puedo recomendar que hagas lo mismo. Esas son muchas herramientas que no reconozco. Naturalmente, ya que no había ordenado ninguna de ellas. Beno se tocó las sienes mientras me miraba. Pero no importa cuán duro lo mirara, no entregaría mis herramientas actuales. Creo que será difícil para ti entender cuáles son nuestras herramientas y cómo estamos usando herramientas improvisadas para compensar lo que no tenemos, a menos que te muestre físicamente lo que estamos haciendo mientras explicamos. Muy bien, puedo hacer tiempo mañana. Iré a mirar. Esta será una buena oportunidad, ya que nunca he visto lo que ustedes dos han hecho con el lugar. Se decidió por eso al instante, pero intenté apresuradamente recordar en qué parte del proceso de fabricación de papel estábamos. La cuestión es que acabamos de terminar de hacer el papel hoy. Mañana solo estamos secando el papel y no tenemos nada en particular que hacer, así que estaba planeando ir al bosque para obtener más materiales. Oh, en otras palabras, ¿estás comenzando con el primer paso? Está bien. Vamos a cortar leña, vaporizar y pelar la corteza. Luego lo secamos en nuestro taller. Venno asintió mientras escuchaba. Muy bien, enviaré a Mark contigo, dijo Venno, así que traté de visualizar a Mark yendo con nosotros al bosque. ¿El señor Mark, cortando leña y pelando la corteza en el río? Eso no le conviene en absoluto. Rechazado. El señor Mark es un caballero demasiado puro para la naturaleza agreste. No se vería bien cortando madera y pelando la corteza. Pero, estaría bien trabajando con nosotros, señor Venno. ¿Qué se supone que significa eso? Tú eres el que quiere saber lo que estamos haciendo, así que creo que deberías venir con nosotros. Eso no es lo que acabas de decir. Venno quería ver todo el proceso de fabricación de papel por sí mismo. Decidió ir con nosotros. Antes de darme cuenta, habíamos acordado ir al bosque y trabajar juntos mañana. Al día siguiente, cuando Lutz fue a buscar la llave del almacén de la tienda, encontró a Venno allí esperando con un traje de trabajo. Lutz sigilosamente me dijo que Mark salió a decir adiós y estaba muy preocupado de que Venno fuera a alborotar o algo por el estilo. Sorprendidos, ustedes dos pueden trabajar en un lugar estrecho como este, dijo Venno después de entrar al taller de Main y mirar a su alrededor. Estaba acostumbrado a trabajar en una gran tienda con mucho espacio, por lo que un edificio de almacenamiento apenas lo suficientemente grande como para que dos niños caminen debe haberle parecido pequeño. Está bien cuando solo somos nosotros, pero se siente estrecho cuando estás dentro. Bueno, hacemos la mayor parte de nuestro trabajo al aire libre, por lo que no es gran cosa. Como de costumbre, preparamos las herramientas que necesitábamos para cosechar las materias primas y otras cosas antes de dirigirnos al bosque. Teníamos una olla, el vaporizador, un cubo y algo de leña. Esta vez mi canasta no tenía más que los palillos, una tabla para usar como plato, una patata y mantequilla. Venno se ofreció a llevar algunas de las cosas de Lutz, pero Lutz sacudió la cabeza. «Estoy acostumbrado, eh, señor. Sería de gran ayuda si llevaras a Main». «¿Llevas todas estas cosas cada vez, Lutz?» «Eso debe ser duro», dijo Venno, impresionado, mientras me levantaba la canasta y todo para ponerlo en su hombro. «Ya, agárrate fuerte. Y al menos dame esa cosa del marco de madera. Parece que estás a punto de ser aplastado, es difícil verlo». Venno tomó la vaporizadora con una mano y comenzó a caminar. Salté sobre su hombro y dio grandes pasos hacia adelante. Temblando de miedo, me aferré a su cabeza por mi querida vida. Nos instalamos en una olla tan pequeña para que Lutz pudiera llevarla, pero las ollas más pequeñas significan menos leña al vapor por viaje. Debes considerar si quieres unas ollas mucho más grandes o si quieres configurar un montón de ollas pequeñas. Un taller cerca del río sería lo mejor para que no tenga que cargar con las ollas. Teníamos un adulto con nosotros hoy, así que no tuvimos que irnos con el grupo de niños antes del bautismo como de costumbre. Pasamos por alto el lugar de reunión y fuimos directamente a la puerta sur desde el edificio de almacenamiento. Allí vimos a papá y a Otto hablando de algo. «Hola papá, Otto. Vuelvo pronto». Lo saludé con la mano cuando pasamos y ambos me miraron con ojos sorprendidos, luego vinieron trotando. Papá entrecerró los ojos hacia Beno. «Main, ¿quién es este?» «Es el señor Beno, el comerciante que me ha estado ayudando mucho. Este es mi padre, señor Beno». Los hombros de Otto temblaron cuando le presenté a mi padre a Beno. «¿Qué pasa, señor Otto?» «Nada, es solo que Beno se ve totalmente como si fuera tu papá en este momento». «Cállate, Otto. Soy soltero». Beno dejó caer un puño de ira sobre la cabeza de Otto y continuó caminando, un poco más rápido que antes. «¿Guau, Beno es soltero?» «Eso es sorprendente, es un poco viejo. Definitivamente cerca de los 30. Aquí la gente se casa joven e incluso mi papá tenía 32 años». Era extraño que Beno tuviera cerca de 30 años y aún no se hubiera casado. «Señor Beno, ¿no te casarás con nadie?» «Sí, probablemente no». «¿Te importaría si te preguntara por qué?» «Sólo tengo curiosidad, no tienes que responder si no quieres». «Bueno, no es que lo mantenga en secreto», respondió Beno con una sonrisa forzada. «Cuando quería casarme, tenía las manos ocupadas apoyando a mi familia». «Para cuando mi madre murió y Corina se casó, la chica con la que quería casarme ya había muerto». «No hay una chica en el mundo mejor que ella, así que no me casaré». «Es así de simple». Dijo que era simple, pero eso me pareció una historia pesada y complicada. Lentamente dejé escapar un suspiro. La razón de Beno involucraba la muerte de una persona cercana a él. No podría profundizar más o bromear sobre eso. Solo silenciosamente le acaricié la cabeza, lo que lo obligó a forzar otra sonrisa. «¿Qué pasa contigo de repente?». «Nada en realidad. Simplemente pensé que mucha gente debe estar molestándote sobre el matrimonio y los sucesores desde que manejas un gran negocio». «Sí, más o menos. Pero las cosas se han calmado mucho ahora. Entrenaré al hijo de Corina para que sea mi sucesor». «Esa era mi condición para permitir que esos dos se casaran». «Uf. Buena suerte, Otto». Mientras oraba por Otto en mi corazón, salimos del oscuro túnel que pasaba por la puerta. Allí el camino pavimentado se convirtió en un camino de tierra lleno de baches. El aire se refrescó, el paisaje se extendió ante mis ojos, y en general me sentí como un pájaro siendo liberado de su jaula. «Ha pasado un tiempo desde que me fui al bosque». «Eso me recuerda que mencionaste ir a reunirte antes. Pensé que los niños mercantes no iban al bosque. Frida estaba sugiriendo que solo iba allí de picnic, o algo así. Todavía no me había olvidado de la sorpresa de que ella dijera que ir al bosque todos los días era como hacer un picnic todos los días». Beno soltó una carcajada y sonrió con nostalgia. «Fue cuando era aprendiz. Me escabullí de mi casa en un día libre, ya sabes, todo como un secreto. Te escapaste». «Todos los niños de mi edad que vinieron a la tienda como aprendices hablaron sobre ir a reunirse al bosque». «¿Cómo no podría terminar interesado? ¿Y todavía no hay niños como esos escapándose?». «Ah, ahora que lo mencionas, cuando los aprendices vienen con nosotros hay algunas caras nuevas de vez en cuando». «Incluso los aprendices bautizados a veces iban al bosque en su día libre para reunirse o casar». «A diferencia de los niños antes del bautismo, podían ir al bosque y regresar solos, por lo que muchos de ellos se fueron sin unirse al grupo». «Algunos aprendices llevaron a sus amigos al lugar de reunión». «Así era como Beno había ido al bosque, al parecer». «¿Cómo los niños comerciantes pasan el tiempo?». «En mi casa, básicamente solo estudié». «Estudiar cómo interactuar con los clientes». «Ir al mercado, mirar los precios y calcular los gastos». «Aprendiendo a saber quién era de la ciudad y quién no». «Juzgar la calidad de los productos, de bueno a malo». «Todo su estilo de vida se había basado en el comercio y los negocios, por lo que no podía entenderlo con una breve explicación». «Todo lo que sabía era que su infancia había sido completamente diferente a la nuestra». «Esto es bastante diferente de cómo vivimos». «Supongo que los niños de las tiendas más pequeñas también tienen vidas diferentes». «Llevamos las cosas al lecho del río». «Lutz revisó el hogar, luego colocó la olla encima». «Sacó agua del río y la vertió en la olla, luego colocó el vapor sobre ella». «Hoy también estaba tirando algunos potatófels». «Voy a cortar un poco de madera». «Veno, tal vez puedas». «Lutz, vas a ser mi aprendiz». «Llámame señor Beno». «Además, usa rimcham o lo que sea, pero mantente limpio». «No entre sucio a mi tienda». «Bien». «¿Qué va a hacer, señor Beno?». «Esperar aquí con May no venir a cortar leña conmigo». «Quiero ver qué tipo de madera recolectas, así que iré contigo». «Lutz y Beno fueron a buscar madera». «Recogí palos cerca de la olla para agregar al fuego y esperé». «Lutz y Beno regresaron con los brazos llenos de ramas». «Beno levantó una ceja al verme sentada justo al lado de la olla». «No vas a hacer nada, Mayn». «¿Qué cree que puedo hacer, señor Beno?». «Mi trabajo es sentarme aquí y descansar. Si colapso aquí, no habrá nadie que pueda llevarme todo el camino de regreso». «Me habían dicho que hiciera el mínimo movimiento cuando Lutz no estaba cerca». «Mi actuación en solitario causó más problemas que la mayoría de las veces». «Lutz, eres sorprendentemente paciente con ella». «Está bien». «Lutz es asombroso». «Déjalo, Mayn». «Voy a ir a recoger un poco más de madera». «Avergonzado, Lutz me miró y huyó de la zona». «Después de verlo irse con sonrisas en nuestros rostros, saqué mi cuchillo». «Separé la madera que obtuvieron en madera de Bolrin y leña». «Luego corté la madera de Bolrin para que quepa en el vapor mientras hablaba con Beno sobre Lutz». «Te digo que Lutz es realmente increíble». «No habría sobrevivido tanto tiempo sin Lutz». «Me salvó la primera vez que el devorador casi me traga». «E incluso me cuidó antes de que todo esto valiera la pena». «Él ha estado haciendo cosas conmigo por un tiempo». «Sí, eso he escuchado». «Es por eso que respaldas a Lutz». «Tanto por el trabajo manual de invierno como por la fabricación de papel, podría haber monopolizado todas las ganancias para mí». «Beno, como comerciante, no podía entender por qué estaba dividiendo los derechos y las ganancias con Lutz». «Sí, Lutz me ayuda, así que quiero ayudarlo también, como puedo». «Todo lo que puedo hacer es pensar en nuevos productos, y eso se está convirtiendo en dinero porque nos los compras». «Entiendo». «Parece que realmente tengo que asegurarme de que Lutz se una a mi tienda». «Gracias». «Beno puso una mano sobre mi cabeza». «Se sintió como una forma sutil de decir que confiara en él, lo cual fue un alivio». «Lutz regresó una vez que terminé de cortar la madera de Bolrin en partes de igual longitud». «Agregué agua a la olla y saqué los potatófels del vapor mientras ponía la madera de Bolrin dentro». «Lutz, necesito mantequilla». «Ahora mismo». «Ya lo sé». «Puso mantequilla en las papas, haciendo papas con mantequilla».» «Beno miró las papas alineadas en el tablero en el que estábamos usando un plato y frunció el ceño, como lo había hecho Lutz». «Señor Beno, la cocina de Main sabe muy bien. Incluso las papas son otra cosa». Lutz sonrió y mordió una papa, así que Beno se encogió de hombros y agarró una. «No está mal». «Eh, eh, eh». «El vapor los llena de sabor y saben aún mejor cuando los comes calientes afuera en el clima frío». «Beno echó un vistazo a la olla después de comer las papas, así que Lutz y yo nos reunimos. Encontramos algunas hierbas y vegetales silvestres». «Últimamente era mucho más raro que las personas recogieran comida envenenada. Las cosas estaban mejorando». «Una vez que la madera estuvo al vapor, lo sumergimos en el agua y comenzamos a pelar la corteza». «Beno ayudó con el pelado de la corteza, pero como no estaba acostumbrado a trabajar con las manos, fue sorprendentemente inepto y la corteza terminó desmoronada». «A este ritmo, su ayuda nos haría quedarnos sin nuestra corteza negra». «Señor Beno, es suficiente pelar la corteza». «¿Podrías ayudar a Lutz a limpiar?». «Una vez que terminé de pelar la corteza negra, regresamos al taller y secamos la corteza». «Beno arrugó la nariz mientras nos ayudaba a secar la corteza de las uñas». «A diferencia de nosotros, era alto y no necesitaba usar un soporte para llegar a los estantes. Estaba celosa». «La corteza no se secará así si hay demasiado. Normalmente se supone que debe secarlos en el piso de esta manera envolviéndolos juntos». «Dibujé un ejemplo en mi pizarra de piedra y expuse qué herramientas nos faltaban». «Deno asintió, hizo preguntas y tocó nuestras herramientas. Dejamos que la corteza negra se seque hasta que esté todo agrietada. Si no lo secas adecuadamente, el moho comenzará a crecer. Luego mojamos la corteza seca en el río. Lo dejamos allí por un día entero. Suena fácil de robar. Podría ser. Esa es mi mayor preocupación con eso. Mientras sepa cómo hacer papel, la corteza es una buena fuente de dinero». «Esa es otra razón por la que creo que el taller se ubicaría junto al río». Le expliqué por qué golpear la bolsa de cenizas en la esquina del edificio de almacenamiento. Cortamos la parte negra de la corteza después de mojarla en el río, luego la hervimos con cenizas y luego la mojamos en el río por otro día completo. Hervirlo con cenizas suaviza las fibras. ¡Oh, oh! Después de eso, eliminamos toda la suciedad y las fibras rotas en la madera y la golpeamos directamente con este palo de madera. También compramos este para que coincida con el tamaño de Lutz, por lo que un adulto podría usar uno más grande y pesado para ser más eficiente. Señalé el soporte y el palo en ángulo. Beno lo recogió y lo giró experimentalmente. «Sí, definitivamente querrías uno más pesado para aplastar cosas». Luego, tomas las fibras esponjosas y las mezclas con una sustancia pegajosa llamada tororo y agua para hacer bombear agua. En este momento estamos usando una bañera con esta suqueta, pero un adulto querrá una suqueta más grande y una bañera más grande llamada suquibune para hacer más trozos de papel a la vez. Ahora mismo podemos mezclar el agua pulposa con los palillos que Lutz hizo para mí, pero con una bañera más grande querrás básicamente un rastrillo o peine grande para mezclarlo todo. Dibujé ejemplos en mi pizarra mientras explicaba y Beno se acarició la barbilla y asintió. Luego, sacudimos e inclinamos la suqueta para obtener papel de igual grosor y tamaño. Una vez hecho esto, los apilamos en la cama de drenaje. Se secan naturalmente, como se puede ver allí. Mañana les pondremos una piedra pesada para secarlos más. Eso elimina el tororo pegajoso. Una vez hecho esto, pegaremos cada pedazo de papel individual en ese tablero y lo secaremos al sol. Despegamos el papel seco del tablero y eso es todo. Terminé de explicar el proceso y Beno dejó escapar un suspiro impresionado. Tengo que decir que esto es más complicado y lento de lo que esperaba. Dado que puede hacer otro trabajo mientras el papel se está secando, no parece que lleve tanto tiempo. Y estarás más ocupado que nosotros ya que lo producirás en masa. Además, es muy difícil ir al río esta temporada. Beno, que había ido al río para ayudar a conseguir agua en el balde, asintió con firmeza. Este será un taller que cierra durante el invierno. El río se congeló durante el invierno y la madera se volvió demasiado difícil para ser útil para la fabricación de papel. No se puede hacer papel sin un río, así que piense detenidamente donde quiere instalar el taller. Sí, lo tengo. Parece que las cosas van a estar ocupadas para mí. A pesar de hablar de estar ocupado, Beno parecía más que emocionado. Sonreí y le deseé buena suerte. En ese momento, pensaba que eso sería todo el problema de Beno, pero en realidad, fuimos Lutz y yo quienes terminamos ocupados después de que Beno usó su nuevo conocimiento para buscar un taller. Mark nos visitó mientras hacíamos papel para llevarnos a los artesanos de todas partes para que pudiéramos dar detalles sobre las herramientas. No tuvimos más remedio que seguir después de que mencionó que la tarifa de información incluía nuestra ayuda aquí. Para el momento en que se hicieron las herramientas, la primavera había comenzado a convertirse en verano, la gente se reunió. Beno ya había comenzado el proceso. Y al final, un taller estaba casi completamente listo. Capítulo 68. Preparándose para el aprendizaje de Lutz. —Main, ¿cuáles son tus planes para hoy? —Hace mal tiempo —preguntó Lutz. Miré por la ventana y vi nubes espesas y oscuras que señalaban un mal día para la fabricación de papel. Tenía la opción de ir al bosque solo para reunirme, pero si la lluvia caía en el camino, soy la única que estaría luchando por llegar a casa. Sería más inteligente para mí solo sentarme hoy. Pasé la primavera haciendo papel en días soleados y caminando por la ciudad con Mark en días nublados para ayudar a preparar el taller. Pero el taller estaba casi terminado y ahora sabían cómo hacer papel ellos mismos. El otro día hicieron un prototipo que verifiqué y confirmó que era un éxito, por lo que realmente no nos quedaba nada por hacer. Beno dijo que nuestro bautismo es el próximo día de fuego, así que quería terminar de hacer nuestro último lote de papel, pero parece que el clima no está entendiendo eso. Oye, incluso sin un último lote de papel, soy tan rico en este momento que apenas puedo creerlo. Cada hoja de papel valía una plata pequeña, y cada vez que vendíamos papel traíamos parte del dinero para nuestras familias. Compramos lo suficiente para mejorar nuestra situación alimentaria y no mucho más, pero ambos teníamos una increíble cantidad de dinero ahorrada en el gremio de comerciantes. Eso fue gracias al alto precio del papel trombe y al buen clima que nos ayudó a hacer muchos lotes. Después del último lote que vendimos, mis ahorros habían superado dos oros grandes. Lutz estaba a punto de alcanzar dos oros grandes el mismo. No importa cómo lo haya pensado, era demasiado dinero para dos niños que ni siquiera tenían la edad mínima del bautismo. Pero bueno, una vez que termine nuestro bautismo, no ganaré mucho dinero por un tiempo. Empecé a pensar si había olvidado algo que teníamos que hacer antes de nuestra ceremonia de bautismo, cuando de repente me di cuenta de algo. Lutz, vamos con Beno hoy. Olvidamos totalmente algo. No prometimos ir allí hoy. Nuestro bautismo es el próximo día del fuego, ¿verdad? Debemos verificar ahora para ver qué necesitas para ser un aprendiz. Tus padres no son comerciantes, por lo que no tendrán ninguna herramienta para darte. Ah, el trabajo de aprendiz comenzó después del bautismo, por lo que era costumbre que los padres les dieran ropa y herramientas de trabajo como un regalo bautismal. Fue para alentar a sus hijos y les dio una ventaja en su viaje, por el mismo camino profesional que sus padres alguna vez viajaron. Turi, por ejemplo, recibió ropa de trabajo y un juego de costura después de su bautismo desde que se convirtió en costurera. Pero en el caso de Lutz, sus padres no prepararían nada para él. En parte porque su padre todavía estaba en contra de que se convirtiera en comerciante y en parte porque sus padres no sabían qué herramientas conseguirle, ya que ellos no eran comerciantes. Además de eso, no sabíamos cuánto dinero costaría preparar a Lutz para su aprendizaje como comerciante. Beno había dicho que la ropa era importante y nos ordenó trajes, pero eso solo probablemente no sería suficiente. Era probable que Lutz necesitara herramientas y otras cosas más allá de la ropa para ser comerciante. Afortunadamente, tenía suficientes ahorros para poder comprar lo que necesitaba por su cuenta. Todo lo que teníamos que hacer era preguntarle a Beno o Mark qué necesitábamos. No sé qué herramientas necesitarías, de verdad. Tal vez una calculadora y una pizarra de piedra, ya que tendrás tus lecciones de aprendiz, pero ¿qué más? Puedo comprar casi cualquier cosa ahora mismo. Tenías razón, Mime. Ahorrar dinero era la idea correcta. Carla estaba del lado de Lutz ahora, pero todavía no sabía que se necesitaba para ser comerciante. Ella no tenía ninguna conexión con los comerciantes y su padre era tan solidario como siempre. Lutz dijo que estaba más cómodo en casa ahora que su madre estaba regañando a sus hermanos. Beno va a ser tu guardián más o menos una vez que te conviertas en un aprendiz, así que creo que preguntarle sería lo mejor. Recogí mi bolso y nos dirigimos a la tienda de Beno debajo de las pesadas nubes. Oh, ¿no pasaron varios días hasta que el próximo lote de papel estuviera listo? Mark parpadeó sorprendido después de vernos, ahora que había comprendido el horario que seguía nuestra fabricación de papel. Nos dimos cuenta de que necesitamos hablar con Beno sobre algo. Pero tal vez podamos preguntarte primero. Si recordaba correctamente, Mark estaba a cargo de enseñar a los aprendices aquí. Queremos saber qué herramientas necesitan los aprendices. Los padres de Lutz no son aprendices y no sabrán qué conseguirle después de su bautismo, por lo que necesita comprar sus cosas él mismo. Oh, eso es verdad. No lo consideré. Mark negó con la cabeza y se llevó un dedo a la cien. El bautismo es muy pronto. ¿Todavía tenemos tiempo? Y tal vez deberíamos hablar con el señor Beno sobre esto, ya que él será el guardián de Lutz. Creo que sería mejor actuar después de discutir las cosas con el señor Mark. Luego fuimos a la oficina y dentro vimos a Beno escribiendo furiosamente sobre algo con montones de tableros y papeles que lo rodeaban en su cubierta. Parecía ocupado. Señor, Main y Lutz están aquí para verlo. ¿Por qué? Preguntó Beno sin levantar la vista o dejar de escribir. Empujé la espalda de Lutz para alentarlo a que preguntara por su cuenta. Señor Beno, hemos llegado para discutir qué herramientas necesito para ser un aprendiz de comerciante, dijo Lutz temblorosamente, probablemente habiendo ensayado la línea de sonido inteligente en su cabeza en el camino hacia aquí. Beno, que probablemente acababa de encontrar un buen punto de parada, dejó la pluma y miró hacia arriba. Parecía confundido, así que agregué una explicación. Creo que los padres normalmente proporcionan estas herramientas, pero los padres de Lutz no son comerciantes, por lo que no saben qué comprarle. ¿Qué necesita Lutz para ser un aprendiz? Él no solo necesita la ropa, ¿verdad? Sí, ahora que lo mencionas. Puedes ir de compras con Mark. Me acabo de dar cuenta de que tus trajes de aprendiz están listos. Ordene algunos cambios de ropa en su camino para recogerlos. Está bien. Asentí, pero Lutz parpadeó confundido a mi lado. ¿Cambios de ropa? ¿Múltiple? Obviamente. ¿Crees que puedes trabajar con el mismo atuendo toda la semana? Se ensuciaría, se estiraría y apestaría. Eso no está sucediendo aquí. Beno dirigía una tienda que también atendía a los nobles, por lo que las apariencias eran bastante importantes. No se podía presentar a un empleado a los clientes con ropa sucia y estirada con arrugas. Esto se reflejó en el hecho de que todos los empleados que podía ver trabajando en el almacén de Beno se veían ordenados y limpios. ¿Tengo que cambiarme de ropa todos los días? ¿En serio? Me imaginaba que Turi y los hermanos de Lutz solo lavaban su ropa una vez por semana. Ese día es el día que mamá tiene fuera del trabajo. Nadie cambiaba su ropa de trabajo todos los días. En general, un trabajador solo tenía un par de ropas en el mejor de los casos y usaría el de repuesto mientras que el otro se secaba. Lavar la ropa los dañó, por lo que la mayoría evitó hacerlo durante el mayor tiempo posible fuera de la ropa interior. A diferencia de Beno, que tenía sirvientes que trabajaban para él, Lutz estaba en la parte inferior de la jerarquía de su familia y le sería difícil pedirle a su madre que lavara su ropa con frecuencia para poder cambiarse de ropa todos los días. Pero era necesario que hiciera su trabajo. Si no puedes pedirle a Carla que haga eso por ti, tal vez deberías lavar tu propia ropa. Los aprendices tienen días libres, así que… Quiero decir, tendrás que lavar tu propia ropa, no importa si terminas como aprendiz. Sabía que estaba sorprendido ya que todo era muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero no tuvo más remedio que acostumbrarse a un nivel superior de la sociedad y adaptarse a sus costumbres. Sé que esta forma de vida diferente es sorprendente para ti, pero debes acostumbrarte. Si no haces esto, asustarás a los clientes y serás despedido. Los comerciantes y artesanos simplemente no son iguales. Lutz asintió y vi que Beno también estaba experimentando un choque cultural. Parpadeó lentamente y murmuró. ¡Guau! Nuestras vidas realmente son fundamentalmente diferentes. Uy, por eso me gustaría que lo señales si alguna vez hacemos algo extraño. Simplemente no sabemos nada mejor. Sí, estaré atento. Mark, están en tus manos. Sí, señor. Esperamos a que Mark terminara el trabajo y luego nos fuimos a juntar la ropa. En este punto, era habitual que Mark me recogiera en el camino a los talleres y había renunciado por completo a luchar contra él. Bienvenido. Una empleada nos saludó y se dio cuenta de por qué estábamos aquí en el momento en que nos vio a Mark y a nosotros. Nos llevó a Lutz y a mí a una habitación interior. Por favor, pruébatelos. El empleado me dio una blusa y una falda simples con un chaleco como Mark's. Me habían medido lo suficientemente cerca como para que la ropa, naturalmente, me quedara como un guante. El mero hecho de que estaba comprando ropa nueva que no me entregaba fue suficiente para que me bombearan. Moví mis brazos, me puse en cuclillas y me puse de pie, e hice todo tipo de cosas para sentir la ropa. Ni una vez me apretaron o se sintieron incómodos. ¡Guau! Me gusta este atuendo. Es cómodo y fácil de usar. Me alegra escucharlo. Mark dijo que hoy usarás esa ropa, así que envolveremos tu ropa vieja. Mientras estaba probando mi ropa, Lutz aparentemente había ido a pedir dos conjuntos más con el mismo diseño y tamaño. Una vez que salí, Mark y Lutz se dirigieron hacia mí. Muy lindo. Un simple cambio de ropa y ahora te ves como la hija de una familia acomodada. Sí, te ves como alguien rico. Sus cumplidos me hicieron sentir emocionada. Traté de levantar el dobladillo de mi falda en una elegante reverencia. ¿De verdad? ¿Soy linda? ¿Me veo como una chica rica? ¿Y no solo por la ropa? Cuando estás callada y no eres un idiota, sí. Pero, ya sabes, ahora que estás tratando de mantenerte limpio, luces como un chico rico tú también, Lutz. Desde que Beno le había dado una reprimenda a Lutz sobre lucir limpio, comenzó a usar semi-regularmente Rinchan para sí mismo. Su cabello rubio era sedoso y brillante. Desde que mencioné el uso de Mark como ejemplo de comportamiento digno, Lutz comenzó a prestar atención a su postura y lenguaje corporal general. El cambio de ropa fue todo lo que se necesitó para completar su transformación en un niño rico. No parecía que la ropa lo estuviera usando en absoluto. Ahora podemos ir de compras a otras tiendas, ¿eh? No era raro que las tiendas rechazaran a las personas en función de su ropa. Después de que pagamos con nuestras tarjetas de gremio, Mark nos llevó con nuestra nueva ropa elegante a la próxima tienda. Llegamos a la tienda de papelería. Mark abrió la puerta de madera con un rotulador en el frente y dentro había un mostrador con un anciano de aspecto agradable puliendo algo encima. Las paredes tenían estantes con productos, pero no muchos. Había un ejemplo por producto en los estantes y nada más. Lo cual era, de hecho, normal en esta ciudad. Solo había un pequeño espacio para los clientes y la mayor parte de la tienda real eran las salas de almacenamiento que contenían los productos. Aunque sabía que era necesario evitar el robo, el hecho de que no podía navegar a través de los productos me entristeció. ¿Qué necesitamos aquí, Mark? Unas pocas cosas. Tinta, plumas y pergamino para firmar el contrato de trabajo. Ya posee una pizarra de piedra, lápices de pizarra y una calculadora, ¿sí? Aparte de eso, necesitará varias tablas de madera, dijo Mark, lo que me hizo suspirar. Todo eso era demasiado caro para que lo compraran los padres de Lutz. Ahora teníamos suficiente dinero para comprarlo nosotros mismos, pero la tinta y el pergamino eran demasiado caros para que aquellos en nuestra clase de riqueza pudieran pagarlos fácilmente. También quiero algo de tinta. Aproveché la oportunidad de comprar tinta y una pluma para mí. Fue un poco conmovedor comprar mi propia tinta cuando en el pasado había sido demasiado costosa para mí. El hombre mayor puso mi tinta y una pluma sobre el mostrador. Pagué con mi tarjeta de gremio y los tomé. J. Mi propia tinta y pluma. Me di la vuelta en círculos con una sonrisa en mi rostro, feliz de sostener la tinta y la pluma de madera en mis manos, pero Lutz parecía menos feliz. El dinero que ahorré se está escapando. No sabía que ser comerciante sería tan caro. Si la tienda de Beno hubiera sido más pequeña, hubiera sido menos costoso unirse. Una tienda menor no firmaría sus contratos de trabajo en pergamino. Solo usarían tablas de madera. Solo es caro porque la tienda de Beno es muy grande. Y todavía tienes mucho dinero de sobra, ¿verdad? Sí, pero perdí tanto en un solo día. Me estoy poniendo un poco nervioso. No puedo pedirle nada a mis padres. Intentemos hacer más papel antes del bautismo. No queda mucho tiempo, pero podemos probar si hace sol. Regresamos a la tienda e informamos a Beno que habíamos comprado lo que necesitábamos. Él nos dijo que siempre fuéramos a la tienda con la ropa de aprendiz de ahora en adelante. Lo tomé como un sello de aprobación de él. Parecíamos los aprendices adecuados. Entonces, Lutz, ¿dónde deberíamos poner tus cosas? ¿En nuestro taller? Eso sería lo más seguro. Sería un poco molesto, pero comenzamos a discutir si deberíamos tomar prestada la llave y poner sus cosas de aprendiz en el taller cuando, de repente, Beno se encogió de hombros. ¿Por qué no solo ponerlo en tu habitación? ¿Por qué molestarse con el edificio de almacenamiento? No tenemos nuestras propias habitaciones. Solo tenemos cajas para guardar nuestras cosas. Los ojos de Beno se abrieron ante esa revelación. A juzgar por lo que había visto de las casas de Corina, tenían muchas habitaciones libres. Parecía que como había sido criado como el sucesor de una gran tienda, Beno no conocía a nadie que no tuviera su propia habitación. Mi lugar es un poco peor que el de Maine. Tengo una caja para mis cosas, pero todos la revisan y toman lo que quieren. Espera, ¿en serio? La conmoción se apoderó de la cara de Beno. Parpadeó, incapaz de comprender eso, así que le expliqué cómo era la vida de Lutz. Lutz es el más joven de cuatro hermanos. Básicamente está a merced de sus tres hermanos mayores. Su vida es muy difícil. Pero aún así, ¿probarían las cosas de sus hermanos? Están bien con eso, ya que él es su hermano pequeño. Lo que él posee, ellos lo poseen. Beno se frotó las sienes al enterarse de cómo vivía Lutz. Era probable que las cosas fueran tan diferentes de su propia vida que apenas podía imaginarlo. Beno había pasado años trabajando duro para mantener a su familia después de la muerte de su padre, pero nunca había revisado sus cosas y nunca le había preocupado dónde colocar sus cosas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué no poner tus cosas en una de las habitaciones superiores? Le alquilaré una habitación para aprendices en vivo a bajo precio. Las cosas se pondrán mucho más difíciles para ti si alguien roba tus cosas de trabajo o las pierdes antes de tu bautismo, y el edificio de almacenamiento está demasiado lejos para que puedas ir regularmente antes del trabajo. Gracias. Gracias a las buenas gracias de Beno, Lutz ahora podía alquilar una sala de aprendices a bajo costo para usar como almacén. Mientras recordara cerrar la puerta con llave, no tendría que preocuparse por el robo de sus cosas. Puedes cambiarte allí antes de entrar en la tienda de ahora en adelante. Lutz, habiendo ganado su propio espacio personal por primera vez en su vida, asintió con una amplia sonrisa. Decidí poner mis cosas allí también antes de irme a casa. No podíamos irnos a casa de inmediato ya que Beno planeaba llevarnos al gremio de comerciantes. Si no aprendes primero sobre el gremio de comerciantes, ni siquiera podrás hacer un trabajo de recado. Los hijos de los comerciantes visitaron el gremio de comerciantes con frecuencia mientras ayudaban a sus padres, por lo que acudir para entregar el papeleo era algo normal para ellos. El primer trabajo que hicieron los aprendices de comerciantes fue hacer mandados en el gremio de comerciantes. Lo que nos lleva al hecho de que Lutz no había ido al gremio de comerciantes desde el momento en que vendimos las horquillas de Frida. Naturalmente, no podía hacer un recado allí. Nunca lo había hecho antes. Me pregunto qué más podría hacer. Beno pensó en que otros trabajos básicos haría cualquier hijo de comerciante, mientras ponía un montón de formularios de solicitud en las manos de Lutz y se dirigía al gremio de comerciantes. Fui con ellos para poder leer los tableros en la estantería del gremio. Esto es bastante malo. Había toneladas de carruajes alineados frente al gremio de comerciantes junto a la plaza, con algunos pasajeros bajando para entregar sus propios formularios al gremio mientras que otros volvieron a sus carruajes. Fue un desastre, de personas. Parece que el segundo piso estará lleno. Sí, ya que el día de mercado y la ceremonia de bautismo están tan cerca. A juzgar por la cantidad de carruajes, solo podía imaginar cuántas personas había en el segundo piso. Lutz se dirigió hacia la escalera interior, manteniéndose cerca de Beno mientras la multitud lo aplastaba. Beno me llevaba como siempre, así que evité la aglomeración de la multitud. Beno mostró su tarjeta de gremio al guardia y en el momento en que comenzamos a subir las escaleras, todo el ruido se desvaneció. La cerca probablemente tenía algunas propiedades mágicas que bloqueaban el sonido. Parece que hacer mandados será un trabajo bastante duro. Cuando hacía mandados, tendría que abrirse paso entre la multitud sin que Beno tomara la delantera. Lutz suspiró con fuerza. A veces las personas intentan robarte el papeleo o lo pierdes en el apuro, así que ten cuidado. De todas formas. Primero que nada, este formulario es sobre. Beno me bajó y se dirigió al mostrador mientras le explicaba a Lutz cuál era el papeleo. Me di la vuelta e intenté dirigirme a la estantería, pero una mano me agarró la cabeza y tiró de mí. ¿A dónde crees que vas, eh? La estantería me está llamando. No lo está. Te estás imaginando cosas. Después de tu bautismo serás una capataz, así que bien debes escuchar. Sería inteligente que Beno me enseñara cómo funciona el gremio. Nos enseñó a ambos cómo funcionaban los mostradores y dónde entregar ciertos documentos. Si entrega una solicitud aquí, puede explorar qué contratos mágicos se han registrado. Vas a hacer muchos productos nuevos, Main, así que debes aprender qué contratos mágicos están vigentes. Oh, ¿realmente eres tú, Main? Una chica con coletas gemelas rosa claro vino corriendo detrás del mostrador. No había forma de confundirla. Era Frida, la nieta del maestro del gremio. Claramente llevaba puesto su traje de aprendiz. Mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, Frida se llevó las manos a las caderas y puso mala cara. La primavera está a punto de terminar y no has venido a jugar una vez, ya sabes. Oh, lo siento. He estado muy ocupada últimamente. Tampoco mentía. Había estado ocupada haciendo papel y preparando el taller. Había cumplido mi promesa de hacer dulces con ella, así que pensé que ya no necesitaba ir más. Su lugar estaba lleno de trampas y no dejaba de intentar que me uniera a su onda, lo cual no era exactamente mi idea de un momento divertido. Me disculpé y Frida sacudió la cabeza. Dijo que estaba bien y sonrió. Tengo mañana libre, así que podrías venir a visitarme entonces. Pero si hace buen tiempo mañana, voy a... La mano de Beno se apretó alrededor de mi hombro por un segundo. Estaba a punto de decir hacer más papel, pero todavía era un secreto que yo era el que hacía papel para Beno, así que cerré la boca apresuradamente. Frida miró la mano de Beno y sonrió. Iré a buscarte mañana si está lloviendo. Puedo estar ocupada si hace sol, pero... ¿Qué sería mejor en un día lluvioso que visitar a un amigo? Prometiste visitarme durante la primavera, pero la primavera casi ha terminado. Era difícil decir que no a una oferta como esa. Era cierto que no podía hacer papel en días lluviosos y tendría el tiempo libre para visitarla. Mientras pensaba, Frida avanzó más la conversación. Me gustaría discutir más sobre el devorador y otras cosas contigo, dada la oportunidad. Oh, creo que hay algunas cosas que también quería preguntar. Frida estaba más informada sobre el devorador que cualquier otra persona que yo conociera. Todavía había algunas cosas por las que tenía curiosidad y una oportunidad para hablar con ella sería bienvenida. Al escuchar eso, la cara de Frida se iluminó y aplaudió. Esto es todo si llueve, por supuesto. Estaré esperando con un pound cake listo. Bueno. Si llueve, iré. El encanto de un pound cake me hizo aceptar y en el momento en que lo hice, sentí los dedos de Beno clavarse en mis hombros. Miré hacia arriba y vi que Beno estaba sonriendo con las venas abultadas sobre sus sienes. Main. Señor Beno, simplemente estamos discutiendo qué hará si llueve. Nada está escrito en piedra. Está bien. Solo iré si llueve mañana. Frida extendió una mano amiga y salté sobre ella. Toqué la mano de Beno para que me dejara ir y lo escuché murmurar, este increíble idiota, en voz baja. Estará lloviendo mañana. Buu. La sonrisa de Frida se profundizó y Lutz dejó escapar un suspiro. Parecía que incluso sin un canal meteorológico, todos sabían que llovería mañana. La lluvia comenzó a caer por la noche y no se detuvo cuando el sol volvió a salir. Capítulo 69 Contrato con Frida No. Está lloviendo. No hay salida de esto. Solo está lloviendo objetivamente afuera. Dejé caer mis hombros y comí mientras escuchaba la lluvia golpear las ventanas. La sonrisa de Frida, el gemido de Beno y el suspiro de Lutz habían sido justificados. Estaba lloviendo. Oh bien. Ahora que sabía con certeza que iría a la casa de Frida, tenía que hacer todo lo posible para extraer la mayor cantidad posible de información valiosa de ella. Estaría a salvo con Lutz conmigo. Me costó mucho masticar el pan y lo mojé con la sopa sobrante de la noche anterior antes de morder. Luego limpié mi tazón con el último pan para terminar el desayuno y suspiré mientras miraba a mi alrededor. Desearía poder llevar un regalo o algo así, pero no creo que sea dueña de una sola cosa que ella no posea. La casa de Frida fue diseñada según las residencias de los nobles y no había nada que pudiera llevarle que no tuviera. Probablemente ya lo haya hecho. Turi tomó un sorbo de agua e inclinó la cabeza. ¿Qué pasa con un champú todo en uno? Le encantó cuando trajimos un poco antes, ¿verdad? Benno comenzó a vender oficialmente rincham y me dijo que no repartiera ninguno de forma gratuita. Hacer algo para mi propio uso es una cosa, pero darlo gratis perturbará el mercado o algo así. Ah, vale. También es muy lluvioso para recoger flores. Esto es duro, dijo Turi mientras tomaba un poco de agua de la jarra para lavar su tazón. Una vez que terminó con eso, comenzó a prepararse para el trabajo. Mamá ya se había ido y papá estaba dormido ya que ayer tuvo el turno de noche. En silencio, también usé un poco de agua para limpiar mi tazón. Ojalá hiciéramos esta promesa hace días para poder recoger fruta antes de tiempo. Benno estaba prestando una habitación a Lutz y me ayudaba a establecer el taller de mine para mis productos, así que realmente quería evitar molestarlo. Le debía mucho. No fue a propósito cuando parloté sobre cosas y a menudo sucumbía a la tentación de hacer comida para mí. No quería que se enojara conmigo, eso es lo que siguió sucediendo. El problema era que evitar la ira de Benno significaba no regalar ningún rincham, ni nada relacionado con el papel. A Frida y Lizzie les encantaría si les dijera una nueva receta de dulces, y personalmente me encantaría comer dichos dulces, pero Benno definitivamente se enojaría conmigo. Ahora que no soy su aprendiz, creo que soy libre de difundir recetas donde quiera, pero eso podría terminar mordiéndome en el trasero más tarde. Bruñé y pensé, tratando de pensar en un regalo para darle a Frida, cuando de repente llamaron a la puerta. Turi, con una gruesa chaqueta impermeable cubierta de aceite y cera para impermeabilizar, levantó la vista y se dirigió hacia la puerta. ¿Sí? ¿Quién es? Empecé a apartar los platos, pensando que Lutz era un poco antes de lo esperado, pero el grito de sorpresa de Turi borró ese pensamiento de mi mente. Frida, ¿qué haces aquí? Gritó Turi. Me di vuelta sorprendida y vi a Frida parada frente a la puerta con un sirviente. Llevaba ropa fina a pesar del clima, al igual que su asistente, lo que significaba que ambos se destacaban fuertemente en contraste con nuestra pobre vivienda. Para ser sincera, nos hicieron ver incluso más pobres de lo que ya éramos. He estado tan ansiosa por ver a Main desde que me desperté, que no pude soportarlo más y elegí venir antes. Sonrió y pude escuchar el implícito, no te dejaré escapar, en sus palabras. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Quería girar a la derecha para huir, pero no podía dejar a Turi así. Se dio la vuelta y dijo, wow, Main, está tan emocionada de jugar contigo que vino bajo la lluvia. Con una sonrisa feliz. Turi, eres un ángel. Por favor, nunca pierdas esa inocencia. Está lejos de mi hacer que Main camine bajo la lluvia con su mala salud. Mi carruaje está esperando en la calle principal. Probablemente había predicho que la rechazaría alegando que no quería enfermarme caminando bajo la lluvia. Podría sacudir la cabeza con asombro ante lo magistralmente que estaba tejiendo su red a mi alrededor. ¿Un carruaje? ¡Bob! ¡Qué lindo, Main! Frida, al ver a Turi con su equipo de trabajo en la mano, inclinó la cabeza. Oh, ¿tienes trabajo hoy? ¡Uh, eh! Necesito ponerme en marcha pronto. Esto apesta, dijo Turi, pero Frida pensó brevemente y luego aplaudió con una sonrisa significativa. En ese caso, ¿te gustaría viajar hasta tu destino? ¿Qué? ¿Yo también puedo ir? ¿Puedo montar el carruaje? La cara de Turi se iluminó. Normalmente, las personas pobres como nosotras nunca tendrían la oportunidad de montar un carruaje en toda nuestra vida. Podía entender la emoción de Turi. Parecía que mi única opción sería apurarme y prepararme para poder irnos. Turi, tienes que ir a buscar a Lutz. Oh, es cierto. Iré a buscarlo. Pero si Lutz viene, no habrá suficiente espacio para que tú también montes. Turi dejó sus cosas y comenzó a correr, pero Frida la detuvo con pesar. Necesitaba que Lutz me cuidara cada vez que salía. Si Lutz viniera significaba que Turi no podía montar. Bueno, eso fue desafortunado para ella. ¿Qué? Yo no puedo montar. La desesperación y la decepción se sienten mucho peor si alguna vez tuviste esperanza. Turi bajó la cabeza, mirando cerca de las lágrimas. Comencé a sentir un poco de pánico, sin saber cómo hacerla sentir mejor, cuando Frida intervino. Tomó las manos de Turi y sonrió muy suavemente. Para luego decir. Querida Turi, asumiré la responsabilidad aquí y cuidaré a Main en lugar de Lutz. Prometo que no permitiré que Main se enferme. Puedes descansar tranquila y viajar con nosotras. Main, no te cansarás ni te mojarás gracias al carruaje, ¿verdad? ¿Estarás bien sin Lutz? No. No lo haré, o eso dije por dentro, pero la mirada desesperada de Turi fue demasiado para rechazarla. No podría decir que necesitaba a Lutz y que ella tendría que caminar al trabajo. Había estado tan feliz de tener la oportunidad de viajar en carruaje, ¿qué más podía hacer? No quería ir sola con Frida, pero tenía las manos atadas. Estaré bien. Vamos, Turi. Gracias, Main. Iré a decirle a Lutz, prepárate. Turi salió corriendo de la casa emocionada y se dirigió a Lutz. Una vez que sus pasos se desvanecieron, solo pude escuchar la lluvia. Finalmente, Frida había explotado a Turi para deshacerse de Lutz. La miré con los ojos entrecerrados. Frida. Tu hermana mayor estaba feliz, ¿verdad? Ella lo estaba. Ah, bien. Cabé mi propia tumba aquí, de todos modos. Fue mi propia debilidad lo que me impidió cortar a Turi. No tenía sentido atacar a Frida. Preparé mis cosas mientras pensaba en lo enojados que estarían Lutz y Veno conmigo por no volver a pensar en el futuro. Lo siento, no pude encontrar ningún regalo para ti. Pasar un día con Main. No podría pedir un regalo más grande que ese. Su sonrisa era la de una joven emocionada de pasar tiempo con una amiga, pero sabía que Frida no era una niña inocente. Main, le dije a Carla lo que está pasando. Vámonos. Llegaremos tarde. Turi entrando de nuevo con una sonrisa borró la atmósfera pesada. Partamos. Salimos y cerramos la puerta detrás de nosotros. En general, la gente de la ciudad usaba gruesos mantos y capuchas para bloquear la lluvia. Naturalmente, en realidad no eran impermeables, por lo que pasar mucho tiempo al aire libre o bajo una lluvia intensa aún lo mojaría con ropa empapada. Sin embargo, eso no sería un problema para nosotros, ya que estábamos pasando por un callejón estrecho camino a la calle principal. Ahora, salta adentro. Nos subimos rápidamente al carruaje esperándonos y nos quitamos al lado del conductor, así que solo estábamos los niños adentro. ¡Guau! Así es como se ve un carruaje por dentro. Siéntate, estamos a punto de irnos. ¿Será la plaza un buen lugar para dejarte? Trabajo muy cerca de la plaza, en el extremo del callejón de los artesanos. Turi rebotaba de emoción mientras miraba a su alrededor, por lo que Frida le dijo que se sentara. Seguí adelante y me senté en el medio del banco. El carro fue construido para dos adultos y tenía suficiente espacio para que tres niños se sentaran cómodamente uno al lado del otro. Una vez que comenzó a moverse, rebotó mucho, pero a diferencia de antes, estaba sentado en mi asiento correctamente, por lo que no me arrojaron a ningún lado. ¿Tu bautismo se acerca pronto, no? ¿Qué tipo de atuendo usarás? El atuendo de Mine es una versión arreglada de lo que llevaba, pero es tan elegante que no pensarías eso. Respondió Turi, hinchando el pecho con orgullo como si estuviera hablando de sí misma. Ella y mamá habían estado arreglando el atuendo más en los últimos meses, lo que lo hacía parecer cada vez más elegante con cada intento. ¿Lujoso? No es lo que esperarías de la ropa arreglada, ahora tiene un diseño realmente extraño. Pero mamá trabajó duro, por lo que se ve súper lindo. Probablemente fue difícil para Frida imaginarnos teniendo ropa elegante después de ver el mal estado de nuestra casa. Parecía confundida, pero Turi no estaba mintiendo. Pero fue difícil explicar exactamente lo que habíamos hecho. Frida, tu ropa es súper esponjosa y linda. Quiero intentar usar ropa como es algún día. Dios mío, gracias. Por cierto, ¿eso significa que también has hecho una horquilla nueva? Frida sonrió feliz ante los elogios de Turi, luego cambió el tema a horquillas. Todas las horquillas que hicimos fuera de Frida tenían el mismo diseño y solo diferían por color. Pero probablemente sentía curiosidad por el que yo había hecho, pensando que haría un esfuerzo adicional. Porque es la celebración de Main. Trabajamos muy duro en ello. Hice tres rosas grandes, como las que tienes en la tuya. ¿Puedo suponer, entonces, que nuestras horquillas coinciden entre sí? Frida me miró dudosa, con la cabeza inclinada. Turi no sabía qué decir y me tiró de la manga nerviosamente. Ambas tienen flores grandes y son blancas, pero mezclados. Realmente no coinciden, ¿verdad, Main? El hilo es en realidad más de un color crema, pero se ve blanco desde lejos. También pongo pequeñas flores alrededor de las rosas, pero no se parece a la tuya, Frida. La verás cuando llegue el día. ¿Verdad, Turi? No sería divertido si te contáramos todo, dijo Turi, cubriéndose la boca con una mano y sonriendo con picardía. Frida también esbozó una sonrisa. Dios mío, lo esperaré entonces. Saldré hasta afuera para ver. El carruaje avanzó bien mientras hablábamos y pronto vi el lugar de trabajo de Turi dentro de la línea de talleres. Detuvimos el carruaje y Turi volvió a poner sus cosas. Después de tener su bolsa de herramientas en la mano, nerviosamente me miró. No temas. Llevaré a Main a casa a salvo yo misma. Buena suerte en el trabajo, Turi. Gracias por dejarme montar tu carruaje, Frida. Lo siento, Main, por ser insistente. Se despidió y corrió a su taller mientras los caballos que dibujaban nuestro carruaje continuaban trotando. Bienvenida de nuevo, Main. El pound cake que hornee está listo para ti. Déjame saber lo que piensas. Cuando llegamos a casa de Frida, Lizzie nos estaba esperando. Ella nos llevó al salón e inmediatamente colocó té y pastel sobre la mesa. Tomé un bocado y estuve en el cielo de inmediato. La masa se horneó para que estuviera perfectamente húmeda y ella debe haber dominado los pasteles para hornear con el horno, ya que sabía significativamente mejor que la última vez. ¡Qué bueno! Está mucho mejor que la última vez. Lo horneaste perfectamente. Me alegra oírlo. Me preguntaba si podría mejorarlo de alguna manera. ¿Mejorarlo? Creo que ya está bastante bien. Lancé un pedazo de la torta en mi boca y pensé mientras disfrutaba el dulce sabor. Había algunas cosas que podía hacer, como hacer que se viera más elegante en el plato, agregar fruta seca, afeitar las cáscaras de cítricos para mezclarlas en la masa, etcétera, pero Beno probablemente se enojaría si le contara alguna de esas cosas. Beno definitivamente se enojaría sin importar lo que haga, y aunque estaría bien con el simple pastel aquí, realmente quiero apoyar a Lizzie, ya que ella ha invertido en hacer una mejor comida. No sé cuánto podemos mejorarlo, pero te cambiaré ideas por una bolsa de azúcar. Sugerí un intercambio, pensando en la bolsa pesada de aproximadamente un kilo, que había visto en la cocina antes, Lizzie miró a Frida, que tenía la máxima autoridad aquí. ¿Una bolsa de azúcar es un intercambio que puedo hacer, mi señora? Sí, ciertamente. ¿La escuchaste? Escuchemos las ideas. Escuchemos las ideas. Jadeé un poco por la intensidad de Lizzie y abrí la boca. Si agrega cáscaras de afelcije rayadas a la masa, debería tener un sabor y un olor diferentes. Quizás mejor. El sabor también se puede cambiar poniendo diferentes cosas, como fruta seca. Experimente por su cuenta para ver qué sabrá mejor. Esta es información adicional, pero sí está sirviendo el pound cake a los nobles. Se verá más elegante si agrega crema bien batida y fruta en rodajas encima. Bueno, vamos a intentarlo. Lizzie aspiró aire y se levantó para irse de inmediato. Frida y yo nos quedamos atrás. Después de parpadear sorprendidas, nos sonreímos la una a la otra. Perdóname, Main. Pensar que se comportaría así delante de un cliente. Normalmente está mucho más tranquila, pero cuando se involucran nuevas recetas. Es bueno que ella tenga un impulso para mejorar su cocina. Cuanto más trabaja, mejor se pone nuestra comida. Pude apreciar su entusiasmo. La comida sabrosa que se extiende por todo el mundo no sería más que buena, así que me gustaría que ella experimentara todo lo que quisiera. Hablando de eso, ¿por qué trabajas como aprendiz en el gremio de comerciantes? ¿No te vistes para tener una tienda en el barrio noble cuando crezcas? ¿Puedes ser aprendiz incluso si no vas a trabajar allí? No esperaba ver a Frida trabajando en el gremio de comerciantes cuando su futuro plan era tener una tienda. Le pregunté qué pasaba mientras comía pastel y Frida respondió mientras tomaba té. Le pedí a mi abuelo que me contratara. Necesito aprender y hacer conexiones si voy a tener una tienda en el distrito de los nobles. Estaré sola cuando abra la tienda. Será necesario para mí ser capaz de administrar la tienda por mi cuenta, y cuantas más conexiones tenga, mejor. ¿Todas solo? ¿No tendrás ayute allí para ayudarte? ¿Sin sirvientes? Nadie más que yo podrá residir en el distrito de los nobles. Tendrán servidores propios permitidos para mí, por lo que técnicamente no estaré sola, pero estoy segura de que lo entiendes. ¿Sería difícil esperar que los servidores asignados a ella sean sabios en los aspectos económicos y empresariales? ¿No sería un poco cruel hacer que una jovencita que acababa de llegar a la edad adulta dirigiera una tienda sola? ¿No podrían al menos dejarla traer a una amiga para hablar? En verdad, no estaré completamente sola. A mi familia se le permite ingresar al distrito noble por negocios. No estarán conmigo en todo momento, pero aún así, son fuertes aliados para tener. Eso es cierto. No serían necesariamente aliados ideales, pero me encontré incapaz de hacer otra cosa que estar de acuerdo con Frida. Estaba cargando hacia adelante y desafiando su destino. ¿Cómo podría decir algo más? Su forma sofisticada y madura de hablar y pensar era su espada y escudo en el distrito noble. Tendría que entrenar sus habilidades ahora para sobrevivir en un mundo desconocido. Ahora estoy trabajando en el gremio y en las tiendas de mi familia para que, una vez que se abra mi tienda, pueda lidiar con lo que pueda suceder. Eso es realmente impresionante, Frida. Puedo decir que estás pensando muy por delante, dije, lo que endureció la expresión de Frida. Me miró en silencio, con los ojos serios, y abrió la boca. También hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Puedo? Bueno, aquí viene el punto principal. El pensamiento cruzó por mi mente. Sabía lo que Frida me estaría preguntando. Sonreí y asentí. ¿Qué demonios estás pensando? Preguntó Frida. Una persona razonable habría cortado a Beno y se habría unido a mi lado ahora. He estado esperando eso, Main. Esperando que vengas a mí, buscando mi ayuda. El maestro del gremio y Frida serían aliados más fuertes que Beno a la hora de buscar ayuda de los nobles para sobrevivir. Otto señaló lo mismo. Todos pensarían lo mismo. Una tienda con conexiones profundas con los nobles podría negociar más a mi favor. No había dudas de eso. Es casi verano, pero no has hecho ningún movimiento. Estás pensando en tu futuro? Si no negocia pronto con un noble, lo hará. La pasión se deslizó en su voz mientras intentaba convencerme, firme en sus creencias de su propia historia. Me di cuenta de que había una inquieta sensación de urgencia hirviendo dentro de ella. Estaba preocupada por mí como una vez compañero de sufrimiento del devorador. Llevaría tiempo terminar las negociaciones y firmar el contrato. Si Frida quisiera que me apurara por miedo a que demorara las herramientas que salvarían mi vida, me sentiría un poco avergonzado por preocuparla. Solté una risa seca y la miré a los ojos. Sabes, Frida. Lo pensé mucho y decidí que quería morir con mi familia. Frida se congeló con los ojos y la boca bien abiertos. De sus labios temblorosos salió un ligero susurro. De ninguna manera. Ya me he dado por vencido. Turi lloró y dijo que podríamos buscar una manera de mantenerme con vida, pero no hay forma de sobrevivir al devorador fuera de firmar mi vida con los nobles, ¿verdad? Si hubiera habido otra forma, el maestro del gremio no habría tenido que usar todo el poder y los recursos a su disposición para salvar a Frida. Debe haber investigado formas de curar el devorador mientras recolectaba herramientas mágicas y ganaba tiempo. Al final no encontró nada y no tuvo más remedio que darse por vencido, negociar un trato con un noble y firmar la vida de Frida. ¿Cómo podría hacerlo mejor? Ninguno que yo sepa. De hecho, quiero al menos una herramienta mágica más para poder tratar determinar lo que estoy haciendo, pero ni siquiera estoy considerando firmar con un noble. No hay nada más que herramientas mágicas que puedan curar al devorador, ¿verdad? Si supiera algo, lo habría usado yo misma, dijo Frida, mirándome con frustración. Me encogí de hombros. Lo que quería preguntarte, Frida, era si podía comprar herramientas mágicas a alguien que no fuera un noble. ¿O podría hacerlos yo misma, algo así? Idealmente, podría hacer herramientas mágicas yo misma, pero desafortunadamente no había leído ningún libro sobre cómo construirlos en la tierra. Había jugado juegos y leído libros de fantasía que traían herramientas mágicas, pero obviamente no fueron útiles aquí. Y hasta donde yo sabía, no había ningún taller que hiciera herramientas mágicas en esta ciudad. Crear herramientas mágicas requiere maná, por lo que solo los nobles con maná pueden hacerlo. Nadie que sepa cómo hacer herramientas mágicas vive en este lado de la pared interior. Bueno, estaba pensando que podría intentar hacer algo yo misma si supiera cómo, pero supongo que eso no va a suceder. Si solo los nobles pudieran crearlos con su maná, entonces los únicos talleres de herramientas mágicas en la ciudad serían en el Distrito Noble. Tenía la esperanza de poder hacer que las cosas valieran con la cantidad de dinero que tenía ahora, pero como era de esperar, las cosas no funcionaron de esa manera. No había considerado la idea de hacerlos yo misma. Eso es porque eres la hija de una familia rica. Soy pobre y todo lo que quería lo tuve que hacer yo misma, así que la primera idea que se me ocurrió fue tratar de hacerlo yo misma. Me reí para mis adentros. Rincham, horquillas, papel, lápices de hollín, palillos. Cada vez que quería o necesitaba algo, tenía que hacerlo yo misma, con ayuda o no. ¿Es tu familia tan importante para ti? ¿No tienes miedo de ser consumido por el calor y morir? Murmuró Frida. No lo sé. Quiero vivir, pero no tengo tanto miedo a morir. Ya había muerto y lo recordaba. Mi vida aquí como Main fue básicamente una vida extra que me dio un dios caprichoso o lo que sea. Vivirla era divertido ahora, pero morir fundamentalmente no sería un gran problema para mí. No tengo acceso a los libros, así que no hay nada súper importante para mí excepto mi familia. La gente a mi alrededor. No he elegido morir, he elegido estar con mi familia. ¿Libros? U.E. Ya he ahorrado mucho dinero, tal vez pueda comprar uno, dije con una sonrisa en broma. Frida le devolvió una sonrisa preocupada. Si quieres libros, ¿por qué no ir al barrio de los nobles? Hay muchos libros allí. Ah, tal vez lo haría si el contrato dijera que podría leer tantos libros como quiera, pero no creo que un noble que me tenga como esclavo me permita tocar los libros caros y raros. Eso sería poco probable, teniendo en cuenta su estatus social. Desde la perspectiva de un comerciante, yo era un pobre plebeyo en una ciudad con una baja tasa de alfabetización. Incluso si supiera leer, no querrían dejarme tocar sus libros caros y posiblemente insustituibles. Era probable que me mataran si los tocaba sin permiso. Y basta decir que me conocía. No podría contenerme en presencia de libros. No fue difícil imaginarme lanzándome al primer libro que vi y que me mataran en unos momentos. Mi plan era tratar de establecer una línea de producción en masa para libros antes de morir, pero eso está un poco más allá de mi ahora. Básicamente me he rendido. Simplemente no me queda suficiente tiempo. Entonces, por dentro, quiero ganar todo el dinero que pueda y dejarlo para mi familia, ya que he sido una carga para ellos. Dije con una risa burlona. Los ojos de Frida brillaron con una luz intensa. En ese caso, ¿debería comprarte la receta del pound cake? Miré a Frida, que había cambiado completamente al modo de comerciante, y pensé. Los pound cake eran un dulce básico, y aunque no me importaría que los monopolizara por un tiempo limitado, no quería que ella poseyera todos los derechos como Ben o con el ring cham. Eso interferiría seriamente con el crecimiento de la cultura de la confitería aquí. ¿Qué diría si le ofreciera venderle derechos exclusivos para venderlo durante un año a un precio de cinco oros pequeños? Tomaría ese trato, por supuesto. Respondió de inmediato sin dudarlo un momento. ¿Qué quieres decir, por supuesto? ¿Lo estoy vendiendo por poco? Bueno, sí, creo que sí. Al igual que el papel vegetal, no hay precedente para el pound cake, no hay un producto similar. Los derechos exclusivos para venderlo generalmente valdrían en la medida de las grandes monedas de oro. Después de todo, ciertamente ganará tanto y más en ganancias. ¿Monedas de oro grandes? Parecía que le había estado dando información a Beno, mucho más barato de lo que debería haber sido. ¿Así qué? ¿Subirá su precio? No, está bien. Solo estamos hablando de un año aquí. Cinco oros pequeños son suficientes para mí. A pesar de la oportunidad de subir el precio que había dado, sacudí la cabeza. Entonces prepararé el contrato. ¿Qué? ¿Te refieres a un contrato mágico? Comencé a temblar inconscientemente y Frida dejó escapar un suspiro exasperado. Main, un contrato mágico no se usa tan frívolamente. Existe como un medio de seguridad para cuando estás tratando con aquellos abrumadoramente más poderosos que tú en maná y autoridad. Un contrato estándar de pergamino será suficiente para nosotras. Oh, entiendo. Mi primer contrato había sido mágico, por lo que mi sentido de la perspectiva estaba súper mal. Pero sí Main tenía razón en eso. ¿Por qué Beno había usado un contrato mágico cuando trataba conmigo? Extraño. En realidad, Main, ¿dónde aprendiste sobre el contrato mágico? Muy rara vez se usa. Beno se enojaría conmigo si te lo dijera, así que es un secreto. Oh, veo que estás aprendiendo. Frida se rió y buscó una campana en un estante cercano. Lo llamó y Jute entró en la habitación casi en silencio. Por favor, prepare un contrato. Jute preparó una hoja de pergamino y Frida pasó una pluma sobre ella, registrando el contenido del contrato. La pluma parecía más elegante que el de madera que había comprado, pero por lo que pude ver, era más difícil de usar. La redacción de contratos era un evento diario para Frida dado su trabajo como aprendiz en el gremio de comerciantes, e incluso ya me había acostumbrado. Después de verificar que todo estaba en orden, juntamos nuestras tarjetas de gremio. ¿Puedo preguntar por qué fuiste con solo un año? Un año será suficiente para que todos sepan que vino de tu tienda, ¿verdad? Pero una vez que el azúcar se extienda un poco más, quiero que los novatos tengan la oportunidad de hacerlo también. ¿Novatos? Una vez que la receta se haga pública, habrá personas compitiendo con su tienda y elaborando nuevas recetas y dulces. Realmente me gustan los dulces, así que mi ideal es que mucha gente los haga y los difunda por todo el mundo. Ah, no serías una buena comerciante, Main, ya que no priorizas tu propio beneficio por encima de todo. Frida y yo firmamos el pergamino que pronto sería un contrato conocido públicamente. Con eso, vendí con éxito a Frida el derecho de monopolizar las ventas de pound cake durante un año. Pero bueno, supongo que solo se publicará si estoy viva en un año. Puedes hacer lo que quieras con el si ya me he ido. Daré prioridad a mis ganancias, por lo que harías bien en sobrevivir y publicitarlo tú misma en un año. Frida miró hacia otro lado, casi llorando. Fin Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!